Está con nosotros en esta noche El Poblano Vamos a iniciar señores Toda la gente que nos acompaña Vamos a bailar sabroso Esta noche vamos a agarrarnos pareja La gente que nos acompaña Venga sabroso Venga la cumbia GuapoTV Es un lente cachondo Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena El que suena mamalón en Poblano Esta noche vamos a iniciar señores Toda la banda Banana famosa banda Banana famosa organización Toda la noche mangos malandrines Toda la banda de Jesús Agatica La banda de Jesús Agatica Ya nos acompaña Esta noche con el famoso Putihuepa El famoso Stengue El famoso Julio Mills El famoso Chucho Por decir de mi chamaco El famoso Rodo Roti Todos los fallazos Desde Renate y Azcala Y el famoso Cubolubu Vamos a bailar los señores Con las chicas Con las chicas Quiponce 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 Van a hermosa Silvia Van a hermosa Van a hermosa A chicago El famoso Dandy Van a hermosa Van a hermosa Sambrosa Ana Vásquez Toda la perra vida El Cublanor ¡Iniciamos! ¡Aperro! El Poblano ¡Ven a escuchar! ¡Ven a hermosa Mi papá perro ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí te chingas un cachito! ¡Andale sí! ¡Ven a hermoso! ¡Ya! ¡Vamos a usar! ¿Quieren? ¡Oye que sabor! ¡Chamacos malandrines! ¡A los patos comba! ¡Uno tras caninas! ¡Oty! Bien y gante pey ¡Vacos de la noche! Siempre con el poblano Paradeo Pericos locos Botos, gafes Santanita, Chautampas Siempre con el poblano Échamelos, échamelos Échamelos vos, papá Por fin Ahora Oye Memito chiquito Que gire Que gire Que gire, que gire Que gire, que gire Dale bonito mimito, venga El poblano El poblano Requisita Esta noche La frecuencia brinca El poblano Esta noche escucha El poblano En el famoso rosco Ahora van a las torres Las torres en velas En el famoso saggy En el famoso saggy Y su lente cachondo El famoso saggy Su máster Venga, escucha A, 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 a Le gusta más la ciudad Los de la banda Los famosos reyes de Cacela El famoso barrio Para los famosos Bato Puma El famoso Perry Perry Perry, 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 Perry El dramático de Catefe El poblano El famoso ¿Qué es lo mejor? Aquí estamos arriba Para qué presumir El primo Todos los famosos Chamangos Por las lentes Otra banda De Jesús Zacatigla El mamón El famoso Puru Que suena El pat Attagüe Que suena Para el poco Para Julio El famoso Julio Vejo mucho humo Chucho El mamón Marcons And the Veloce El mamón Carro Y Y Y una hermosa Lucky ¡A chingar! ¡Cuidia! ¡El Bulano!